Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al anuncio del primer torneo, ahora si que si, esto ya es un anuncio oficial, el otro día os dije que estaba preparando un torneito, pero ahora ya es oficial, el torneo va a ser llevado a cabo y será el domingo que viene a las 7 de la tarde hora española en el canal de Twitch, si en algún momento cualquiera de vosotros no puede ver el torneo en directo no os preocupéis, lo resubiré a Youtube, pero creo que en directo, insisto, como siempre os lo he dicho, seguro que será muchísimo más divertido. ¿En qué va a constar gente? Pues como sabréis vamos a darle un poco de vidilla a este juego, últimamente ya sabéis, siempre lo he dicho, está de capa caída, la gente lo critica muchísimo, cosa que no para de tocarme los huevos porque, bueno, creo que es bastante molesto ver como trabajas día a día y como cada cosa que haces las respuestas es, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, y todo el mundo está muerto, está muerto, está muerto, es decir, siempre lo he dicho, que la empresa no haga ningún tipo de publicidad y que la única publicidad que haga el mundo es, está muerto, está muerto, está muerto, pues hace que la gente no quiera empezar a jugar y eso lo vi precisamente ayer en unos cuantos tweets, pero bueno, es lo que hay. Gente, vamos a darle gaña, vamos a mover un poquito la comunidad, insisto, la comunidad tiene que permanecer unida y ya que no hay eventos que los proporcione la propia empresa, pues los montaré yo o los montará quien haga falta, en particular, pues yo creo que esto va a ser bastante divertido. Primer torneo de Naruto Blazing PVP hispano, porque creo que me consta que ya se ha hecho alguno de habla inglesa, pero vamos a darle gaña, espero que os guste la idea, gente, y os voy a explicar cuáles son las bases para participar, cuáles son las condiciones para participar y sin más os avisaré luego de cómo apuntar, os lo diré al final del vídeo, pero primero quedaos a escuchar las normas, quedaos a escuchar las bases, porque si no podéis hacer todo eso, no os apuntéis al torneo, os lo pido por favor, por favor os lo pido, si no podéis cumplir esas condiciones, no os apuntéis al torneo. Lo primero de todo, el torneo se va a llevar a cabo el domingo 2 de febrero, si no recuerdo mal, correcto, domingo 2 de febrero a las 7 de la tarde hora española en el canal de Twitch en directo, es decir, tenéis que estar ahí si queréis participar, si vais a participar, tenéis que estar en ese directo, si no vais a poder estar el domingo que viene a las 7 de la tarde conectados, o disponibles para jugar, no os apuntéis, por favor, porque vais a ocupar un espacio, llegará el momento, oye le toca jugar a este contra este, este no ha venido, ah pues nada, ya no se juega, gente por favor, insisto, si vais a participar, si podéis participar, hacedlo, pero si no, no os apuntéis, porque si no vais a dinamitar el torneo desde dentro y no sería para nada divertido, así que insisto, torneo a las 7 de la tarde, 2 de febrero de este año 2020, no del que viene, igual el que viene no llega, pero bueno, insisto gente, el domingo a las 7 de la tarde, ahora, cuáles son las normas para participar, lo primero y lo más importante, luego os explicaré cuál es la composición de equipos, porque vamos a tener normas especiales a la hora de rellenar los equipos, porque creo que es la diversión de este tipo de torneos, porque si os permito jugar con los equipos más competitivos del momento, pues todo el mundo va a jugar con lo más roto, y creo que eso no es divertido, vamos a forzarnos a hacer cambios en los equipos, vamos a forzarnos a pensar un poquito más y a hacer equipos al menos divertidos o variados, así que, como mencionaba, primera condición, tenéis que poder grabar vuestra pantalla, hay varias opciones, tenéis la opción de jugar en emulador, que es muy sencillo, porque si jugáis en emulador cuando estemos en llamada en Discord, simplemente me podéis dar la opción de compartir el emulador, ya sabéis que Discord tiene una opción de compartir emulador, de hecho os lo enseñaré dentro de muy poquito, no tiene ningún tipo de pérdida, pero aparte, también si podéis, si jugáis en móvil, que sé que hay muchísima gente que juega en móvil y que no quiere pasar su cuenta a un emulador, también se puede hacer, obviamente necesitáis un PC, pero también se puede hacer, ¿cómo se hace? Pues simplemente desde el teléfono, con una aplicación que se llama A Power Mirror, podéis hacer mirroring de la pantalla de vuestro teléfono a la del PC, y una vez en el PC, me podéis compartir esa pantalla para ver yo la partida, ¿por qué hacemos esto? Pues básicamente gente, porque yo no voy a estar así de brazos cruzados, esperando a que otras 15 personas, otras 14 personas, terminen sus partidas para luego yo jugar la mía, no sería divertido, no sería dinámico, así que una de las condiciones es que podáis grabar y enseñarme en directo, no grabar, porque esto es importante, enseñarme en directo vuestras partidas, vuestra pantalla del teléfono y vuestras partidas, muy pero que muy importante, si no vais a poder hacer eso, insisto, tampoco os apuntéis, no hay premios, de momento, al menos en este torneo, ya veremos si en futuros torneos hay premios, así que no os volváis locos por participar si no cumplís las normas, tenéis que poder compartirme pantalla, ya sea por emulador, ya sea compartiéndome la pantalla del teléfono, por emulador es bastante más cómodo, de hecho, insisto, os lo explicaré dentro de muy muy poquito. Y por último, composición de equipos, para cada torneo, porque ya os lo dije, mi intención es hacer un torneo cada mes, quizá dos, si veo que todo esto funciona bien y que os mola, pero al menos un torneo cada mes, para cada torneo vamos a tener unas normas especiales, véase por normas especiales, solo se pueden utilizar personajes de Iwagakure, solo se pueden utilizar personajes de Tsunagakure, solo se pueden utilizar personajes de Shippuden, solo se pueden utilizar personajes de antes de Shippuden, que es la norma que vamos a poner para este torneillo, vaya. Para este torneo, solo se pueden utilizar personajes de Naruto chiquito, Naruto antes de Shippuden, importante, Naruto antes de Shippuden. Lo digo porque esta norma da más pie a que haya posibles equivocaciones, no es una norma que cojas y digas, vale, voy a crearme el equipo, voy a poner, ojalá tuviese esta opción en Naruto Blazing, pero de momento no utilizan categorías, no utilizan este tipo de cosas, con lo cual no hay ningún tipo de filtro de esta forma, pero ya sabéis que el juego, si quieres por ejemplo buscar personajes de Tsunagakure, es muy sencillito, simplemente te vas aquí al filtro, vas aquí al filtro por aquí, lo quitas todo y pones simplemente los personajes de la aldea que te interese, en este caso de la aldea de la arena. Así sería muy sencillito hacer todos los equipos, pero insisto, para este torneo en particular hemos escogido una norma un poquito más ambiciosa, para que haya también una mayor pool de personajes, una gran cantidad de personajes que podamos utilizar, y se van a poder utilizar todos los personajes que sean de antes de Shippuden. Ojo cuidado, porque es que aquí ya entra un poquito más el, ¿cómo decirlo?, el evaluar si un personaje es de Shippuden o no. Por ejemplo, Minato, ningún Minato aparece en Shippuden, sí, realmente sí, aparece en el primer capítulo, aparece en la montaña, aparece tal, pero no se conoce a Minato como tal hasta Shippuden, con lo cual Minato estaría totalmente baneado, no puede entrar. Hay mucha gente que también ha preguntado por el Tobirama, Tobirama tampoco vale, porque el Tobirama que aparece en Naruto, aparece de forma Edo, de hecho aparece de forma Edo invocado por Orochimaru. Pepe, ¿pero qué hace entonces? Valdría porque el Tobirama de Blazing Bass es un Tobirama que no tiene las marcas del Edo, y está vivo, pero es que no, es que ese Tobirama está vivo, literal. Aparte, hay otra forma de darte cuenta de qué personajes estaban en Shippuden y qué personajes estaban antes de Shippuden, porque insisto, podríamos argumentar que Tobirama apareció antes de Shippuden, y es así, apareció en la batalla de Orochimaru, en la cual, Orochimaru contra Hiruzen, en la cual lo invoca Orochimaru junto a Hashirama, y pelea contra Hiruzen, que por cierto, Hiruzen sería el único personaje de los Hokages, el único personaje antes de Tsunade, del 1 al 4, que estaría posible utilizarlo dentro de este torneillo, vaya, sobre todo su versión normal, su versión Edo no, su versión Edo es de Shippuden, pero bueno, imagino que eso ya os lo imaginaréis vosotros. Pero bueno, ¿cómo sería esta forma? Porque, insisto, mucha gente puede pensar, ¿no? ¿crees de Tobirama? Vale, vale, pues cógete el Tobirama, te vas dentro de la carta de Tobirama, y si te fijas en su Ultimate, verás que utiliza una técnica que en ningún momento aparece en Shippuden, o sea, antes de Shippuden, perdón, solo aparece después de Shippuden, con lo cual, no vale esa carta. Lo mismo con el resto de Hashiramas del juego, ningún Hashirama aparece antes de Shippuden peleando, con lo cual, no se puede utilizar esta carta, y podríamos argumentar también, como, insisto, otras cartas, como por ejemplo el Itachi Anbu, que ha aparecido antes de Shippuden, ¿por qué? Porque, bueno, sale muchas veces en los recuerdos de Sasuke, cuando acaba con su clan, etc. ¿Podríamos argumentar que vale? A mí me vendría genial que valiese, porque lo tengo full dupe, eso es una carta increíble, etc. No vale, ¿por qué? Porque si os pasa a los Jutsus, tal y como os he dicho con Tobirama, que utiliza el Hirai Shinguiri, si no recuerdo mal, con su Ultimate, o una técnica, no recuerdo cuál es, pero bueno, es una técnica que no aparece en Naruto normal. Si os bajáis a Ultimate de este Itachi, veréis que la Ultimate que utiliza son las Yasaka Beats, y que con lo cual utiliza el Susano. ¿El Susano aparece en Naruto antes de Shippuden? No, no vale este Itachi. Por eso os mencionaba, gente, que para esta Faika League, perdón, para esta Faika League, para este torneo es un poquito más complicado el hecho de montar los equipos, para saber si tu equipo es viable o legal, por así decir, ese tipo de cosas. Así que os estaremos ayudando también. Como os había mencionado, hay que apuntarse al torneo, así que vamos directamente al Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, porque para apuntaros tenéis que venir aquí al apartado de torneo y poned vuestros equipos. De hecho, ya hay bastante gente apuntada, con lo cual, si no queréis quedaros sin espacio, apuntaros lo más rápido posible. Insisto, si podéis estar el domingo a las 7 de la tarde, hora española, y podéis hacer directo y podéis compartirme vuestra pantalla del teléfono, del emulador, etc. Importante. Como os mencionaba, ¿cuáles serían las condiciones para participar? Que el equipo sea viable, todo lo demás. Y, por ejemplo, aquí lo que tenéis que hacer para apuntaros es enseñarme vuestros equipos. Por orden de aparición, por orden de posteo, es decir, el primero sería Solomeo Paredes, luego pasaría a Oscar, luego pasaría a, por ejemplo, Bemer, ¿no? Iría de arriba hacia abajo, las personas que me vayan poniendo los equipos viables entrarán al torneo. Así que, si queréis participar en el torneo, tenéis que postear vuestro equipo aquí. En este caso tenemos el primer equipito, Solomeo Paredes, que en este caso tiene un equipo viable, tiene un equipo legal. Todos estos personajes aparecen en Naruto antes de Shippuden. Tenemos a Hinata, tenemos a Tsunade, que utiliza una invocación de Katsuyu, que aparece en la versión normal de Naruto. Tenemos a Kimmaro, a Choji, a Naruto y Sasuke de la pelea del Valle del Fin. Todos estos personajes valen, con lo cual el equipo es viable. Entonces, Solomeo Paredes ha conseguido el rol de torneo. Lo mismo pasaría con Oscar, que ha puesto aquí su equipito, que también es viable, ha conseguido el rol de torneo. Tendremos 16 personas que participen en este torneo, así que, insisto, daros prisas si queréis participar. Y cuando vayamos teniendo esas personas, que es algo que aún tengo que hacer, crearé otro apartado para únicamente las personas que tengan el rol de torneo poder hablar y poder quedar para dicho momento. Así que, nada más, gente. Insisto, si queréis participar, por ejemplo, aquí tenéis el equipito que estoy montando. Yo aún no me he apuntado, pero obviamente yo voy a participar. El equipito que yo me he montado, que sería viable para este torneito, sería el que estáis viendo por aquí. Tenemos al Naruto del Phantom Castle, tenemos a Kimimaro, Hinata, Gaara, aún obviamente los tengo que colocar y demás, pero bueno, sería uno de los equipos viables. Y nada más, gente. Espero que os guste esta iniciativa, espero que os guste este eventito. Yo creo que va a ser divertido, aunque sea de ver. Ya os digo, de momento van a participar 16 personas. Si vemos que nos organizamos bien y que todo esto tira para adelante, para futuros torneos pueden participar más personas o pueden participar distintas personas. Y además, posiblemente, en el futuro haya sorteos o premios para los ganadores. Así que nada más, insisto, gente. Espero que os lo paséis, que os guste la idea, insisto, que os lo paséis muy bien. Y el torneo, insisto, será el domingo que viene a las 7 de la tarde en mi canal de Twitch. Aparte, hoy, en el directo de hoy, que también hay directo, estaremos hablando sobre dicho torneo, así que no te lo pierdas. Enlace en la descripción, twitch.tv.ar, que hacéis sin realidad. También tenéis el Discord para apuntaros. Insisto, poned vuestros equipos en el apartado de torneos. Y en cuanto te capos los 16, lo anunciaré por Twitter. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.